Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Viernes, 20 de enero, son casi las 8 y 10, no llega de la tarde y el vídeo de hoy va a tratar sobre el tema de las licencias federativas Bajo mi punto de vista, el otro día me lo comentabais en los comentarios que os diera mi opinión sobre si compensa o no compensa federarse y un poco que os diera algunas pautas de en qué consiste eso de federarse o no federarse Entonces, ya os digo, no estoy muy, 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 muy informado del tema que digamos porque yo os voy a hablar sobre todo desde lo que yo conozco y desde mi punto de experiencia Entonces, de primeras, lo que sí que os voy a decir es que si estáis pensando en federaros o no federaros es que existen dos tipos de fichas federativas, que uno es la ficha federativa de cicloturista y otra es la de competición y que en ellas, aunque más o menos en general son bastante similares se diferencian en que una, como lo dice la propia palabra, es para competir mientras que la otra, pues es para realizar marchas cicloturistas de carácter no competitivo Ahora, si tú, por ejemplo, quieres correr varias carreras y luego, aparte también, pues te gustaría seguir haciendo otras marchas cicloturistas Aquí la pregunta es, ¿tengo que hacerme dos licencias federativas? Una de cicloturista y otra de competición para poder correr Pues aquí lo que yo te diría, al menos en lo que yo sé, aquí ya lo sé Si hay alguno que lo tiene más claro que yo, que por favor lo deje en los comentarios Pero creo que si tienes ficha de competición puedes hacer cicloturismo Pero si es al revés, si tú tienes ficha de cicloturismo no puedes hacer competición Entonces, dicho esto, explicadas las dos diferentes posibles fichas que hay Lo que me gustaría decir es que, bajo mi punto de opinión, creo que el tema de federarse sí que es una cosa recomendable O sea, más allá del nivel que tengas, de las exigencias que vayas a tener y todo esto De lo que te sirve una ficha federativa Más allá de ahorrarte los 10 euros que cuesta una, digamos, que hacerte una licencia provisional de un día Pues más allá de ahorrarte estos 10 euros que si el precio medio de una licencia federativa Porque por diferentes comunidades autónomas, tanto las coberturas como el precio son distintos Pues varía, pero si el precio más o menos medio de una licencia federativa está entre los 80 En la comunidad autónoma más barata o así si no me equivoco, que además estos últimos años viene subiendo Y los 140, creo que los 150 no superan Pues los 150 euros sabemos que al final si una licencia provisional de un día te cuesta 10 euros Pues que te vas a ahorrar, pues si haces 8 carreras al final vas a compensar la inscripción O sea, la inscripción, la licencia provisional esa de un día O sea, el hecho de haberte inscrito como federado Entonces, más allá de esto, que yo creo que todo el mundo mira el bolsillo Pues creo que sí que merece la pena mucho federarse Principalmente por una cosa Porque esto, hay mucha gente que no lo sabe, pero el hecho de que tú estés federado Hace que tú ya tengas un seguro que sea contratado para un colectivo en especial En este caso, el hecho de que tú tengas una licencia federativa Ya sea de competición o ya sea de cicloturismo Lo que te permite es que tengas un seguro de responsabilidad civil Esto quiere decir que si tú vas con la bicicleta y atropellas a una persona Y tú acarreas unos daños a esa persona o al vehículo en el que iba esa persona o lo que sea Pues a través de esta licencia federativa Es la propia federación la que se hace cargo de estos gastos Es como que tú tuvieras un propio seguro, como el del coche y todo esto Y el otro seguro que hay es el seguro propio Que si tú te caes entrenando Pues que al menos tengas un seguro que te vaya a cubrir las pruebas médicas que te vayan a hacer Que por suerte, pues mira, tenemos la sanidad pública en este país Y esto nos permite poder ir a estos sitios Pudiendo decir que te ha pasado cualquier cosa y te atienden Pero el hecho de tener una licencia federativa te permite que si tú te caes practicando el ciclismo Pues puedas ir sin ningún tipo de miedo Eso sí, tienes que llamar a la federación para decir que te has caído Y te dirán a qué centro tienes que ir Para que luego ellos se puedan hacer cargo de los gastos En este caso de los gastos médicos Entonces, yo creo que solo por estas dos cosas Tanto por el seguro de responsabilidad civil Y también por el tema del propio seguro De accidentes que te puedan suceder a ti mismo Es una cosa que compensa A la larga, si empiezas a pensar Hacemos el cálculo que si pagamos entre 80 o 140 euros por nuestra licencia federativa Estamos haciendo un cálculo de que al mes salen entre 8 o 14 euros Que muchas veces no es ni lo que pagamos por Netflix, por el entretenimiento y tal Y no somos conscientes de que, aunque sí, que sea un gasto más que igual de primeras Pues te cuesta Pues que, joder, a la larga más vale pagar 80 euros Y ahorrarte luego 3.000 de gastos médicos Que no tener que estar, pues, por querer ahorrar Que tengas un disgusto, ¿no? Y luego, otra pregunta que también me hacían en los comentarios Es que si todas las licencias federativas Porque las licencias se tramitan a través de las comunidades autónomas Si son iguales No Aquí lo que habría que hacer es Que mirar cuál es, pues, dentro de lo que son la licencia Pues ver tu federación Tu comunidad autónoma Con qué seguro ha contratado O sea, con qué compañía ha contratado este seguro Y cuáles son las cláusulas Porque a esto me refiero a que muchas veces Las coberturas no son las mismas Por eso también hay veces que se justifica en el precio De que unos sean menores y otros sean mayores A esto me refiero a que si nosotros, por ejemplo Salimos a Francia a correr Y tenemos un accidente en Francia Es posible que haya alguna federación autonómica Que no cubra ese accidente O que la cobertura Imagínate que si te tienen que rescatar del rescate Sea hasta 3.000 euros Mientras que en otra comunidad autónoma Será hasta 6.000 Por eso también es importante Tener que leerte las bases De qué es lo que cubre Hasta dónde Y qué es lo que no cubre Una vez que estás haciendo la licencia federativa Dentro de tu comunidad autónoma Y la última cosa que me gustaría comentar Y por la cual yo recomiendo Sacaros una licencia Para competir O para ser cicloturista Es que para poder sacarte Esta licencia Es obligatorio Hacerte un reconocimiento médico Entonces Aquí sí que es una cosa muy importante Es que cada vez estamos más acostumbrados A empezar a hacer deporte De una manera Mucho más loca De decir Mira, me compro unas zapatillas Y ya por eso me creo en el derecho De poder salir a correr Y lo mismo con una bicicleta Y entonces el hecho De que un profesional Autorizado Te haya visto Y te haya dicho Que eres apto Para la práctica de ese deporte Pues creo que Por esto es un motivo Por el que compensa Hacerse una licencia federativa Que aunque no tengáis pensado Hacerosla Yo sí que os recomiendo Que si vais a practicar Cualquier deporte Al menos Sí que os hagáis Una prueba de reconocimiento O una prueba de esfuerzo Para ver Si estáis en condiciones O no De realizar ese deporte Así que nada Este ha sido el vídeo de hoy Hablando sobre Las licencias federativas Si conviene O no conviene O si compensa O no compensa federarse Y lo vamos a dejar En este punto A mí lo que sí que me gustaría Es que Dejado este tema Aquí desde mi punto de vista Que no es el absoluto En este punto Tanto si tenéis Situaciones positivas Con el tema De haber estado federado Como si las tenéis negativas Que las dejéis en los comentarios Porque muchas veces Lo importante No es lo que digo yo Sino lo que decís vosotros En los comentarios Y el debate Que se genera aquí Así que nada Dicho esto Vamos a despedir aquí el vídeo Muchas gracias por estar ahí Un día más Nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto A disfrutar chavales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!